Bienvenidos a AulaClick, amigos. Vamos a aprender a insertar gráficos automáticamente, modificar su diseño y los datos, y también cómo mover el gráfico a otra hoja esta. ¿Te lo vas a perder? Y ya sabes, en AulaClick se aprende con un clic. Para crear un gráfico, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los datos que queremos que aparezcan en el gráfico, incluidas las cabeceras. A continuación, vamos a la pestaña Insertar. Aquí tenemos botones para crear los tipos de gráficos más frecuentes. Gráficos de barra, de jerarquías, etc. Pero si hacemos clic en esta pequeña flecha, podremos ver más tipos de gráficos. En esta pestaña, Excel nos recomienda el tipo de gráfico según los datos que hayamos introducido. Al hacer clic en uno de ellos, en la parte derecha se previsualiza el gráfico ya con nuestros propios datos. Y si queremos ver más tipos de gráficos, hacemos clic en la pestaña Todos los gráficos. También aquí, para cada tipo, vemos una previsualización. Y además, unas variaciones sobre ese mismo tipo de gráfico. Muy bien, pues para nuestro caso, vamos a elegir un gráfico de columnas y pulsamos Aceptar. Y aquí tenemos ya nuestro gráfico. Impresionante. Con un par de clic hemos creado un estupendo gráfico. Podemos moverlo a la parte de la hoja que queramos. Basta colocar el cursor en el borde y cuando tome esta forma, hacer clic y arrastrar. Y para cambiar el tamaño del gráfico, colocamos el cursor en uno de estos círculos y cuando tome esta forma de doble flecha, hacemos clic y arrastramos. Por supuesto, sobre este gráfico podemos hacer multitud de modificaciones. Por ejemplo, podemos cambiar el estilo de diseño, eligiendo entre uno de los que nos ofrece Excel. Por ejemplo, el estilo 6. Como vemos, Excel ha elegido correctamente las cabeceras. Aquí tenemos los meses y para cada mes ha asignado un color a la ciudad. También ha asignado un título genérico al gráfico. Pero para cambiarlo es muy sencillo. Hacemos un primer clic para seleccionar el título y luego hacemos clic y arrastramos para seleccionar el texto. Y ya podemos escribir el nuevo título. En nuestro caso, precipitaciones. ¡Estupendo! Un gráfico se compone de diferentes elementos que podemos mostrar u ocultar desde este botón. Como vemos aquí, los elementos que están marcados son los que se muestran. En este caso, se muestran los ejes, el título del gráfico que acabamos de modificar, las líneas de la cuadrícula, la leyenda, etc. Muy bien. Ahora vamos a hacer clic en esta casilla para mostrar los títulos del eje. Muy bien. Aquí los tenemos. Igual que hicimos antes, podemos modificar el texto. En este caso, vamos a escribir mm, milímetros, que son las unidades del eje vertical. Estupendo. Para el eje horizontal, podríamos escribir meses. Pero como ya se sobreentiende, también podemos eliminar este título horizontal. Lo seleccionamos y pulsamos la tecla suprimir. Muy bien. Si ahora hacemos clic en este otro botón, vemos cómo podemos modificar el estilo y el color. El estilo es lo mismo que los estilos de diseño que ya modificamos anteriormente. Y desde color, podríamos modificar los colores del gráfico. Y desde el tercer botón, filtros, podemos modificar los valores y los nombres de los datos. Como vemos, actualmente están seleccionados todos los datos. Pero si queremos dejar de ver algunos datos, por ejemplo, el mes de enero, basta hacer clic en su casilla y pulsar el botón Aplicar. Y como vemos, dejan de mostrarse los datos de enero. Aunque, y esto es importante, los datos de enero siguen estando en nuestra tabla. No se han eliminado, simplemente dejan de mostrarse en el gráfico. Otro aspecto importante de los gráficos es que son totalmente dinámicos. Es decir, que se actualizan automáticamente al cambiar los datos. Por ejemplo, esta barra corresponde a los 22 milímetros de lluvia que han caído en Bilbao durante el mes de febrero. Si nos situamos en esa casilla y en lugar de 22 escribimos 12, veremos cómo cambia la longitud de la barra al actualizar el dato. Estupendo, vamos a hacer clic de nuevo en el gráfico para ver más formas de actualizarlo. Por ejemplo, si queremos cambiar el color de los datos de Bilbao para que no se confunda con los de Madrid, que también es azul, haríamos clic una vez para seleccionar la leyenda y luego con el botón derecho haríamos clic en Bilbao. Con lo cual aparece este menú flotante en el que podemos seleccionar relleno y elegir otro color. Por ejemplo, este verde. Muy bien, si hacemos clic fuera del gráfico, este deja de estar seleccionado. Y volvemos a tener activa la ficha en la que nos encontrábamos. En este caso, la ficha Inicio. Y si hacemos clic en un elemento del gráfico, vemos cómo aparecen las fichas Diseño de gráfico y Formato. Con lo cual podemos hacer clic en una de ellas para activarla. Y si hacemos clic en el botón Agregar elemento de gráfico, vemos cómo aparecen los mismos elementos que ya vimos cuando hicimos clic en este botón. Vemos cómo la leyenda la podemos situar en diferentes posiciones. Por ejemplo, a la izquierda, arriba, abajo, etc. Vamos a dejarla como la teníamos. Abajo. Y también nos va a resultar familiar lo que vemos al pulsar en el botón Seleccionar datos. Ya que desde aquí podemos decidir qué datos se muestran y cuáles no. Recuerda que habíamos dejado de mostrar los datos de enero. Si ahora pulsamos en la casilla Enero y aceptamos, vuelven a mostrarse esos datos. Es decir, que tenemos diferentes alternativas para modificar el mismo elemento del gráfico. Con lo cual podemos elegir la más apropiada a cada situación. Muy bien, pues ya para acabar vamos a pulsar Mover gráfico. Con lo cual se nos abre esta ventana con dos posibilidades. Si tenemos varias hojas, desde aquí podríamos mover el gráfico a una de ellas. Y si marcamos hoja nueva, se creará una nueva hoja con el nombre gráfico 1. Aunque también podemos desde aquí cambiar ese nombre de hoja y ponerle Precipitaciones. Aceptamos y vemos cómo se ha creado una nueva hoja llamada Precipitaciones que contiene el gráfico. Por supuesto, en la hoja 1 seguimos teniendo los datos, pero no el gráfico, ya que acabamos de moverlo a la hoja Precipitaciones. Estupendo, pues con esto hemos acabado este vídeo. Esperamos hayas aprendido cosas interesantes. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Puedes seguir el curso completo en nuestra web. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo y pulsa en Me Gusta. Te lo agradeceremos.